¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafeCard, G2A Pay y además si compréis las skins con Traylo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Espero de corazón que paséis una excelente semana. Veamos el primer clip que dice He tenido suerte dos rondas seguidas. Vamos al lío de momento. El salto junto al Bunny y además el Nose Cup. Y esto no acaba aquí. O sea, ¿va a volver a hacer lo mismo a la siguiente ronda? ¿Me estás vacilando? Como vemos, acaba de empezar la ronda. La otra ya llevaba tiempo porque solo se ha cargado tres. No me jodas, tío. ¡Bárbaro lo que acabamos de ver! ¡Bárbaro! Siguiente clip. Trigger Discipline. Vamos a ver qué es lo que pasa. 12 a 10 perdiendo el equipo CT. 5 para 2. Y aquí tenemos a nuestro colega con Deagle. Vale, se carga al primero, se carga al segundo. Al tercero con ese flick asombroso y se enfrenta ahora a una situación 1 para 2. Ha visto al de viejo, le tira la flash, no la asoma. Y aquí, claro, el problema es ¿dónde está el último? El de viejo ya se lo ha cargado. La verdad es que ha ido un poco bastante loco. ¿Y dónde estará? Pues está detrás del side, compañero. Vamos a ver si le da la bala. Ahí la mete. Muy buena jugada y muy buen control del tempo. Vamos a ver el siguiente clip que dice pasándoselo bien. Vale, un no-scope. Ok. Es bárbaro, bárbaro la gente que sabe usar el no-scope. Ahora un Ace con la Deagle. Es el día de la WP y la Deagle parece. Vamos a ver. Está mirando a palas, no hay nadie. La rampa. En este caso mete la segunda bala. La tercera, matando al de palas. El cuarto que quería entrar. El de Tetris. Le queda solo una balita. Bomba plantada. Y aquí lo tenemos. Muy, muy buena jugada. También con la Deagle. Ignorar a mi compañero plata. Menudo flick. Vamos a ver. Vale, mira oscuro. Está roto la muñeca. Joder. Dolor. Con el título. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. Primero. Segundo. Bien. Tercero. Muy gustoso. Cuarto. Tan solo le queda uno. Le acaba de ver. Ya me jodería que te echen de la partida. Y puede hacerte ese plicazo, tío. Mi amigo en más de 2.000 de él. O sea, más del nivel 10 que como sabéis es el nivel máximo. Luego hay gente que tiene 3.000, 4.000. O sea, eso es locura. Bueno, 3.000 y algo son lo que tiene los profesionales. Pero está aguantando muy bien, eh. Uh, casi se le lía. Casi se le lía. Pero el Trigger Discipline ha estado ahí. Vamos a ver ahora la jugada más inteligente de Gorillaz. Vamos a ver. Ah, ya lo entiendo. Hacía tiempo que no veía esto. Básicamente se dejan morir por el Molotov para que el equipo contrario, si tiene SMGs, no cobren 600. O sea, recuerdo que si no me equivoco por Granada son 100. Es bastante menos que con SMG. No puedo creerme que haya hecho este transfer. Vamos a ver. Situación 1 para 3. Ojito si es a los 3, eh. Ahí tiene a uno. El que desactiva. Muy bueno. Muy, muy clean. Tres cabezas. O sea, mejor imposible. No sé si este es el último clip. Sí, este es el último clip. La mejor forma de ganar una partida. Vamos a ver. ¿Muere? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hay que ser estúpidos? O sea, ¿le matan? Y por querer desactivar la bomba hay un tío con 45 kills, por cierto. A lo mejor es hack. Easy. O sea, es la primera vez que veo esto en mi vida. En fin, chicos y chicas, toca el turno de ir a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos con el primer clip que dice cuáles eran el porcentaje. O sea, las probabilidades, mejor dicho. Que no me salía la palabra. ¿Ok? O sea que... Si os fijáis es que se cae y hace el mismo gesto de ir hacia la izquierda que el CT. Claro, ya llega un momento y dice, a ver. Me noto que no voy demasiado ligero. ¡Otro día en mi vida! Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tiene un flash? Bueno, bienvenidos a Valorant. Tactical Shooter, les llaman. Estaba yendo... Bueno, estaba buscando perdonar a través de mis clips antiguos y encontré esta gema. A ver qué me das, papi. Vamos a ver. 15 perdiendo. No sé por qué, pero va a acabar esto muy mal. Quería acuchillar a este. No lo consigue. Cambia el arma. Joder, eres duro, eh. ¿Por qué cambias el arma? Con el AWP lo tenías listo. Soy el jugador con peor suerte de la historia. Vamos a ver. Ok. Vale. No sé si se le veía el cañón. Creo que no. Pero si no se le veía... Ojo, eh. Ojo. Esta mierda es la mejor que he visto en mucho tiempo. Vamos a ver. ¿Por qué no dispara al CT de side y al de apartamentos? Ojo. Vale. Ahora que está defusándote la bomba. Que no le pasa. Ya por cómo apuntaba se notaba que era novato. No vamos a hacer sangre, chavales. Siguiente clip. Teletransporte pone. Vamos a ver. ¿What? ¿Qué hace el overpass? De ver, tengo. Esto es real. Esto no está editado. En fin. Último clip. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Vamos a... A un compañero ahí en el aire. Haciendo... No sé si está haciendo algo... ¿Qué está haciendo? ¿Una F? No sé. Los modelos en el surcedo. Y por cierto, chicos y chicas. Atención esta semana. Porque Valve ha puesto emoticonos de que parece que va a haber surf de forma oficial en el juego. Así que toca esperar a ver si es verdad. Y con esto, chicos y chicas, nos despedimos del vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.